Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto para mí saludarlos en esta segunda temporada de los live streams de San Pablo Farmacia. Yo soy Edna Alcocer y estoy encantada de aquí en estos live porque son un espacio donde pueden conocer lo último en ofertas de productos para toda la familia. Y en esta ocasión estará dedicado a los artículos para cuidar la salud de la piel y esto me tiene emocionadísima porque soy fan, fan de cuidarme la piel. Antes de comenzar, déjenme aclararles que las ofertas de Hot Sale de San Pablo Farmacia aplican exclusivamente, escuchen muy bien, exclusivamente en compras digitales, es decir, a través de la página web y la app digital. Y ahora sí, vamos a comenzar con los productos de los que vamos a platicar el día de hoy. Y me encanta porque este es un producto que van a encontrar en promoción en este Hot Sale y se trata de un producto que tiene el 32% de descuento. Me refiero nada más y nada menos que a esta agua micelar de la línea Sensibio H2O de Bioderma. El agua micelar Sensibio H2O está pensada para el rostro con la piel normal a sensible, ya que no contiene perfumes, parabenos ni alcohol y además es hipoalergénica y no comedogénica. ¿Qué dijiste Edna? Que no genera reacciones alérgicas ni tapa los poros. Es decir, es especial para las personas como yo, con la piel sensible, que nos ponemos los rojos y nos irritamos con todo. Este limpiador puede utilizarse para limpiar, desmaquillar, refrescar y suavizar el rostro y los ojos. Una de las ventajas de esta agua es que no necesita enjuague. O sea, para usarse es suficiente humedecer un algodón con el producto y aplicarlo sobre el área deseada y remover la suciedad, el maquillaje o los restos de otros productos. Y al terminar basta con secar suavemente. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden llegar a su casa y si están súper, súper cansados, se limpian y no hay necesidad que luego el jabón y que me lavan. Con este producto así, sencillo, no pierden más tiempo. Ahora sí, vámonos a los siguientes productos que son dos de la línea en Litten de Neostrata, la crema limpiadora exfoliante Ultra Brightening Cleanse y el suero facial iluminador Illuminating C. Ya les hablé de un producto para la higiene de la piel, que es aquí el agua micelar y ahora lo mejor es que comience con la crema limpiadora exfoliante para que también la puedan considerar en su rutina de higiene porque también es un producto de higiene. La Ultra Brightening Cleanse de Neostrata en Litten es una crema limpiadora indicada para la piel con tonos no uniformes, puntos negros que luego no salen aquí a mí y apariencia opaca. ¿Qué es la piel no uniforme? Cuando tienes estas manchitas por el sol, hay unas partes, a mí me pasa que tengo unas partes más rojas, no es uniforme, no es completamente blanca mi piel. Y por lo que entendí de lo que vi en la página de la marca, esta crema forma parte de un tratamiento que incluye el uso de cuatro productos de la línea en litten. Como ingrediente activo contiene neulocosamina al 6%, un compuesto que suele usarse para exfoliar la superficie de la piel. La neulocosamina ayuda a que el tono de la piel se empareje al exfoliar los puntos negros y reducir su apariencia. Y se aplica en una pequeña cantidad sobre la piel húmeda y se masajea suavemente para generar escuma. Y finalmente se debe retirar el exceso de producto con agua. No se necesita hacer más. Y por otra parte de la misma línea está el suero facial iluminador, que es también de la línea en litten, por lo que está indicado para la pigmentación causada por la exposición solar o el envejecimiento. Su fórmula también está basada en la neulocosamina, pero incluye niacina o vitamina 3. Algo que lo diferencía de los demás sueros es que su envase, es su envase, miren, su tapa no es como todos los sueros que tiene como un gotero y te lo pones y cae la gotita. No, 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 no. Este tiene un dosificador con botón. Se los voy a mostrar. Aquí está la tapita y aquí el botón y que es diferente al gotero. Lo único que tienen que hacer es muy fácil. Tienen que dar dos o tres booms. Aquí están de dos booms. Tiene una textura como acuosa, como suero, no es crema, es un suero. Y después ya con los dedos hay que extenderlo uniformemente sobre la piel del rostro. Esto se absorbe muy rápidamente. De verdad, no es nada cremoso. Es como agüita, un gelecito. Ay, está bien fresco. Y lo mejor de estos productos de la campaña José es que los dos tienen un descuento. ¿De cuánto creen? Del 20% de descuento. El precio regular de la crema limpiadora exfoliante Neostrata en litem es de $824 pesos. Pero con este descuento, su precio final es de $659 pesos. Esto significa que si ustedes la compran por alguno de los medios digitales de San Pablo Farmacia, ahorrarán más de $160 pesos. Por su parte, el suero facial, que aquí lo tengo, iluminador Neostrata en litem, tiene un precio inicial de $1,056 pesos. Pero con esta oferta, su precio rebajado es de $844 pesos con 50 centavos. Eso es más de $200 pesos de descuento. Ahora voy a continuar la lista con productos de una marca que de verdad a mí me fascina porque me parece muy accesible y muy buena, con muy buena calidad, son estos, de Eucerin. Aprovechando que acabo de hablar del suero facial iluminador, que ayuda a unificar el tono de la piel, quiero comenzar con esta alternativa de el suero facial despigmentante Eucerin Antipigment Dual. En un momento les voy a explicar todas sus características, pero quiero que vean antes los otros productos de esta marca que les traje el día de hoy. Estos son dos de la línea dorada de Eucerin. La crema de día Yaluron Filler más Elasticity, esta ya la utilicé, y la crema para contorno de ojos y Yaluron Filler Elasticity. De acuerdo con el empaque, este suero facial, que es este, ayuda a reducir las manchas de pigmentación en la piel y a renovar su apariencia. Como pueden ver, su principal característica es que su envase está dividido en dos partes, por eso se llama Dual Mir. Aquí se ve, de este lado es como blanco y de este lado se ve como rosa, bronce, metálico. El diseño de su tapa permite obtener ambas fórmulas a partes iguales y se presiona justo en el centro. Es decir, de hecho aquí tiene como unas rayitas y justo ahí le picas y sale, si ven aquí está el blanco y este es como transparente, ese es el de la parte que es como color rosa, pero así, como bronce, y lo embarras. También tiene una textura como acuosa, gelesosa, no es tan cremoso y se absorbe también muy rápido. Por lo que respecta a la crema del día, que es esta, y a la crema de contorno de ojos, que aquí tenemos la otra, ambas pertenecen a una línea especial de Eusorin y la Yaluron Filler Más Elasticity. Esta línea es más fácil de reconocer porque sus productos tienen envases en tonalidades doradas. Miren, aquí está la tapa y también este otro, el botecito, el tubito, es dorado. Por la descripción de la página web, el objetivo de esta colección es mejorar la elasticidad y ofrecer un efecto antiarrugas para una piel más firme y de apariencia radiante. Sus principios activos se basan en la arcticna y compuesto que acelera la producción de colágeno. Además de la silimarina, que protege precisamente al colágeno y a la alestina para que no se degraden, a la vez que mejoran la circulación en la piel. Es una, es un hidratante anti-edad para pieles maduras de todo tipo, que ayuda a rellenar arrugas profundas. Algo que me encanta es que aporta un factor de protección solar de 30, por lo que protege la piel de los rayos UVA. Una excelente manera de complementarla es utilizar la crema para contorno de los ojos y alura un filler más elástico. ¿Por qué? Pues porque la piel de nuestros ojos alrededor es más delicada y por eso es muy importante tener algo especial para esta zona. Esta cuenta con los mismos beneficios anti-edad que la crema para rostro, aunque también ayuda a reducir las ojeras. ¡Ay! Esta yo la uso y no saben cómo lo agradezco porque me ayuda de una manera, de hecho ahorita la traigo puesta, les voy a decir, la uso todas las mañanas. Y desde el pasado 23 de mayo. Este frasco de 30 mililitros de suero facial eucerin anti-pigment dual tiene un 25% de descuento en compras de línea y solamente tienen hasta hoy, ¡hoy! 31 de mayo de 2021 para adquirirlo por los medios de compras digitales de San Pablo Farmacia. El tarro de 50 mililitros de la crema de día Eucerin y Aluron Filler más Elasticity cuesta tan solo $738 pesos y por su parte la crema de contorno de ojos de Eucerin y Aluron Filler más Elasticity tiene un precio regular de $756 pesos con 56 centavos. Y les digo de nuevo, consulten a su dermatólogo para diseñar una rutina antiedad y efectiva para ustedes, para su piel, especialmente para lo que ustedes necesitan. Ahora sí, vamos a continuar conociendo los productos de nuestra lista. Ahora con una marca que sé que ya es clásica en estas transmisiones y se me hace una de las marcas más nobles con la piel sensible y esto se los digo hablando con toda la experiencia del mundo en pieles sensibles. Esto es Aven. Aquí tenemos los tres productos de Aven. En esta ocasión les traigo tres productos nuevos que pueden ser de utilidad para proteger la piel de las imperfecciones y los signos de la edad. El primero de ellos es esta crema facial para las imperfecciones de la línea Aven Cleanance Expert. Por la información de su página web, Aven Cleanance Expert ofrece un cuidado dermatológico tres en uno. Es decir, trata, hidrata y matifica. Y entre sus principales beneficios destaca el de ayudar a eliminar las imperfecciones, a limitar la proliferación de bacterias sobre la piel. Muchísimas veces nos salen granitos y nos queremos poner mil cosas y no nos damos cuenta que no solamente es porque sí comí chocolate, es porque tenemos alguna bacteria en la piel y este tipo de productos nos ayudan a quitar estas bacterias. Y les voy a decirles que es un caso muy real. Yo tenía una bacteria en la piel en esta zona y cada mes me salían unos granitos aquí y otra vez y otra vez y otra vez hasta que empecé a usar este producto. Aven Cleanance Expert es apta para pieles sensibles, mixtas a grasas y con tendencia acnéica. En cuanto a los productos para disminuir la apariencia del paso del tiempo en nuestro rostro, tengo estos dos sueros. Aquí están. Aven Dermabsolu y Aven Physiolif. Este es Physiolif y este es Dermabsolu. El suero Dermabsolu es un concentrado de ingredientes activos anti-edad que atacan la flacidez de la piel, la pérdida de densidad y la falta de confort. Cuando la piel se nos empieza a ver como caída. ¿Quién puede beneficiarse de este suero? Las mujeres con piel sensible que quieran tomar medidas contra los signos de la edad. Hay que prevenir también. Por su parte, el suero Aven Physiolif, que es este, es un rellenador de acción inmediata y con efecto reafirmante a mediano y largo plazo. De acuerdo con la información del envase, este suero puede aplicarse por la mañana o por la noche, sobre todo el rostro, cuello y escote. El escote es muy importante, el cuello también no se lata y esto debe ser antes de las rutinas cotidianas. Y bueno, ya estamos al final, casi, casi. Ay, no quiero, al final de esta transmisión. Les voy a enseñar. Aquí las tengo. Porque la verdad es una súper marca. Y además, pues les traje un shot, pero no crean que es un shot, no, no, no. Me refiero a un shot antioxidante y antifatiga Vichy Lift Active. Aquí está el shot. Y además, tengo una opción para quienes quieren empezar a relajarse esta noche y es la crema para rostro Vichy Lift Active Collagen Specialist. De acuerdo con la página web de Vichy, este shot antioxidante y antifatiga Vichy Lift Active es un serum de día con un 15% de vitamina C. La vitamina C es buenísima para la piel. Es un antioxidante muy bueno. Y por su contenido puede combatir el estrés oxidativo, además de brindar un efecto de firmeza y reducir las líneas de expresión. Por eso es una alternativa para lucir una piel joven menos cansada. Y en la página web se recomienda aplicar de dos a tres gotitas del producto en la mano. Oye, Edna, pero ¿y el gotero? Pues el gotero viene aparte. Lo meten y se ponen sus gotitas. Y así las pueden esparcir con las yemas de los dedos sobre la piel limpia y seca. Antes de seguir estas indicaciones, lo mejor es que le pregunten a un dermatólogo si este producto es el indicado para ustedes. Y de ser así, si pueden usarlo como recomienda, la página de Vichy. ¡Háganlo! ¡De verdad! El shot antioxidante lip antifatiga Vichy Lictative es apto para todo tipo de piel y puede utilizarse por las mañanas. Y por su parte, les platico del siguiente, es la crema facial Vichy Lictative Colagen Specialist. Ofrece una fórmula rica en ingredientes naturales que contrarrestan la pérdida de colágeno en la piel y contribuyen a darle un rejuvenecimiento progresivo. Sus activos de origen natural incluyen el biopéptido verde, un conjunto de proteínas procedentes del chícharo que son capaces de contrarrestar los signos de pérdida de colágeno. Y esto nos ayuda a tener la piel como, pues, más jovial, con menos arrugas. También contiene vitamina C y agua termal. El shot antioxidante y antifatiga de 10 mililitros del Vichy Lictative regularmente cuesta 690 pesos. Sin embargo, desde el 23 de mayo y hasta el día de hoy, 31 de mayo de 2021, tiene un precio de 517 pesos con 50 centavos si lo consiguen a través de los medios de compra digital de San Pablo Farmacia. Voy a cerrar este live stream con brocha de oro, de verdad, porque les voy a presentar el producto que me encanta. Es un producto que nos recuerda que una cara bonita no es lo único. También importa la crema humectante para nuestro cuerpo. Es la crema Cetaphil, que ahorita tiene un 30% de descuento. Esta es una crema humectante para el cuerpo con la piel normal, seca o sensible. Su principal característica es su capacidad comprobada para retener el agua en la piel y prevenir su pérdida de humedad. La crema humectante corporal de Cetaphil es de alta tolerancia, lo que significa que puede ser apta para todo tipo de pieles, ya que no contiene fragancias, no tapa los poros y es hipoalergénica. Como otra de las ofertas, esta comenzó el 23 de mayo de 2021 y hoy es el último día en que podrán comprarla con descuento. Tomen esta oportunidad como una señal, les está hablando en la vida para comenzar a cuidar no solo su piel de su rostro, sino también la de todo su cuerpo. Ahorita ya es hora de terminar y gracias por compartir conmigo sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes. Espero que el equipo de San Pablo Farmacia y yo hayamos resuelto todo. Nos vemos muy pronto y gracias por su preferencia y confiar en San Pablo Farmacia. Les deseo una muy bonita noche y nos vemos. Bye, bye.